Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Uno de los jugadores de los Broncos no podrá participar en el supertazón este fin de semana. La policía de San José cuestionó al jugador Ryan Murphy como parte de una investigación de prostitución. Según nuestras cadenas de hermanas en Denver, ocurrió en un hotel de San José anoche, pero Murphy no fue arrestado. El entrenador Gary Kubiak dijo que lo mejor para el equipo es que Murphy regrese a Denver, pero agregó que permanece parte del equipo. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos a nuestro sitio electrónico, somos telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.